Bienvenidos a la guía de medicación de IVF Life. Hoy vamos a explicar cómo preparar diferentes medicamentos para su administración. Tenga en cuenta que antes de preparar la medicación deberá lavar sus manos con agua y jabón. Para desinfectar la zona donde va a ser inyectada la medicación necesitará alcohol y unas gasas. La administración de cada una de las dosis deberá realizarse aproximadamente a la misma hora que el día anterior e ir cambiando de zona para reducir las molestias. Vamos a ello. Estas son las instrucciones para la administración del medicamento vitre. Es una pluma precargada que además trae una aguja para inyectarla. Esta medicación se debe mantener en la nevera. Para prepararla vamos a retirar el capuchón y a continuación vemos la medicación. Ahora cogemos la aguja, retiramos el precinto, presionamos y giramos. Vamos a poner la dosis que el médico nos prescrito girando el botón bien 8 clics o bien 250. El número que aparece en la pantalla es 0 y llega hasta el 250 que sería el vial completo. Para aplicar los clics hay que ir solo girando y escucharemos el clic al girar. Una vez tengamos la dosis prescrita quitaremos el primer protector de la aguja, quitaremos el segundo protector y ya tendremos la medicación preparada para su aplicación.